Este martes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelia entregó subsidios a 14 asociaciones civiles por más de un millón de pesos. La presidenta del DIF municipal, Maggie Oribio de Lázaro, exhortó a los representantes de las asociaciones a multiplicar los esfuerzos a favor de un Morelia más sensible y solidario. Me honra verdaderamente ser yo quien encabece la entrega de este apoyo a nombre de los morelianos mediante este acto. Me permito invitar a las fundaciones que representan a ustedes mismos y a quienes habrán de beneficiarse a que sumen voluntades y reproduzcan esta ayuda para que un Morelia solidario, con atención, desarrollo e inclusión social esté cada día más cerca de nuestras manos. Por su parte, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, reconoció el esfuerzo de los representantes de las asociaciones civiles, quienes trabajan de forma constante para beneficiar a quienes más lo necesitan, sumando su voluntad a los trabajos del ayuntamiento en ese tenor. Yo quiero dejar muy claro el reconocimiento del gobierno municipal porque se vuelven solidarios y determina hacer lo necesario para salir adelante con una persona, con dos o con más, pero deciden entregar parte de su vida a ese servicio que nadie les pidió, que nadie les exigió, que nadie les exigió que tuvieran sus recursos propios para ponerlos a disposición de la sociedad, pero que con gusto, con emoción o con convicción lo hacen. Y que la sociedad a veces no lo percibe porque ustedes hacen una labor callada. Con información e imágenes de Camilo Torres, al Torren Noticias. Gracias.